hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre en y en aquí y tu babuyo custom antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos asterisco asterisco en y en aquí y tu babuyo custom hablan en la final porque ocultaste tu amor durante tanto tiempo asterisco asterisco nombres populares de la televisión turca en y en aquí y tu babuyo custom finalmente hicieron la tan esperada declaración los rumores de los que se viene hablando en el mundo de las revistas desde hace meses finalmente se han confirmado la pareja explicó detalladamente por qué ocultaron su amor durante años y los motivos de esta decisión almohadilla 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 la primera chispa del amor los caminos de en y en aquí o equí tu babuyo custom se cruzaron por primera vez en el set de la popular serie de televisión cara para as su armonía en la serie y su química en pantalla fueron muy apreciadas por el público sin embargo la transferencia de esta armonía fuera del set fue algo que nadie que nadie predijo en y en aquí que explicó cómo comenzó la primera chispa de su amor desde el momento en que conocimos a tuba hubo una energía indescriptible entre nosotros con el tiempo esta energía se convirtió en amor mientras trabajábamos juntos almohadilla 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 la razón por la que el amor se oculta cuando se le preguntó por qué ocultaron su amor durante tanto tiempo tu babuyo custom hizo una declaración muy sincera mientras ambos construíamos nuestras carreras siempre evitamos vivir nuestra vida privada en público pensábamos que la atención de los medios podría dañar nuestra relación eso es por eso decidimos vivir nuestro amor lejos del ojo público en y en aquí también afirmó que apoyaba esta decisión y dijo durante el tiempo que estuvimos juntos queríamos que esta relación siguiera siendo algo privado que nos perteneciera sólo a nosotros dos no queríamos que intervenciones externas nos afectarán negativamente almohadilla 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 reuniones secretas y momentos románticos el dúo encontró algunas formas bastante creativas de mantener su relación fuera del centro de atención tu babuyo custom dijo hicimos todo lo posible para tener reuniones secretas y vivir como una pareja normal en una pareja normal a veces nos reuníamos en pequeños cafés y otras en casas fuera de la ciudad en y en aquí dijo este secreto aumentó la emoción de nuestra relación cada encuentro fue especial y significativo como si nos encontráramos por primera vez almohadilla presión y desafíos de los medios de comunicación las celebridades seguidas de cerca por el mundo de las revistas enfrentaron muchas dificultades en este proceso en y en aquí dijo a veces la atención de los medios era tan intensa que incluso era difícil salir pero siempre nos apoyamos mutuamente y superamos estas dificultades tu babuyo custom también afirmó que esta presión a veces fue un desafío y dijo estábamos en una lucha constante para proteger nuestra relación pero nuestro amor mutuo nos dio fuerza en el este proceso el poder del amor y los planes futuros de la pareja quienes creyeron en el poder de su amor también compartieron sus planes para el futuro en y en aquí dijo es difícil describir con palabras lo que me ha aportado estar con tuba tu babuyo custom expresó sus sentimientos de la siguiente manera en y en es el amor de mi vida y mi mejor amigo soñar con un futuro con él me hace muy feliz el apoyo de sus fans el dúo también se refirió a los mensajes de apoyo de sus fans después del anuncio su amor tu babuyo custom dijo no esperábamos que nuestros fans fueran tan cariñosos y solidarios les agradecemos mucho a todos en y en aquí web también expresó su gratitud por este apoyo y dijo estamos agradecidos con todos los que nos apoyaron durante este proceso el amor de nuestros fans nos hace aún más fuertes reacción de los medios y proyectos futuros después de anunciar su amor la atención de los los medios también aumentó en y en aquí web y tu babuyo custom también dieron pistas sobre sus proyectos futuros en y en dijo hay algunos proyectos en los que estamos trabajando actualmente sin embargo nuestra prioridad es dedicar tiempo unos a otros y a nuestra relación durante este periodo tú va dijo queremos llevar una vida equilibrada centrándonos tanto en nuestra carrera como en nuestra relación nuestros proyectos futuros serán de una manera que mantenga este equilibrio conclusión el amor de en y en aquí web y tu babuyo custom que han estado ocultando años finalmente ha salido a la luz estas declaraciones causaron gran impacto en el mundo de las revistas y alegraron a sus fans el dúo demostró una vez más el poder de su amor al mantener su amor y devoción mutuos durante este difícil proceso con el apoyo de los medios y sus fanáticos estamos ansiosos por presenciar los futuros momentos felices de esta pareja especial queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y